¡Suscríbete al canal! ¡Ja! Parece que esta Pegaso puede lanzar mejor que una Pony Obrera. El objetivo del juego es llegar lo más cerca posible a la estaca. Muy bien, muy bien. Te falta un lanzamiento, Chica Pony. ¡Guau, Rainbow! Así no le darías ni a la puerta de un granero. Sí, sí. Aún tengo el lanzamiento más acertado, Traba Jack. ¡Intenta superarlo! ¡Ja! ¡El estaca! Así lo hacemos aquí en la granja. Yo perdí. No te sientas mal, Rainbow. Solo es diversión. Es que odio perder. Además, eres una buena atleta. Pero yo soy mejor. Muy bien, Applejack. ¿Crees que eres la mejor atleta de todo Ponyville? Pues yo iba a decir que en toda ecuestria, pero es un poco exagerado. Y yo creo que soy la mejor atleta. Así es que hay que probarlo. ¿Probar qué? Te desafío a una competencia de hierro, Pony. Una serie de concursos atléticos para decidir quién es mejor de una vez por todas. ¿Sabes qué, Rainbow? Trato hecho. ¡Fuerza! ¡Con fuerza! ¿Entonces están haciendo qué cosa? Una competencia. Una competencia, Hierro Pony. Preparamos varios eventos para decidir quién de nosotras es... ¡La Pony más atleta de la historia! Y yo vengo a... No lo sé. ¿Por qué está ella aquí? Para que sea nuestra juez. ¡Claro! Alguna Pony debe llevar registro de mis hazañas para los libros de historia. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a la primera competencia anual de Pony de Hierro! Ah, Spike. ¿A quién le hablas? Ah... ¿A ellas? ¡Que comiencen los juegos! ¡Que comiencen! ¿En tu marca? ¿Lista? ¡Fuera! ¡No puede ser! ¿Tiempo, Spike? 17 segundos. ¿Estás bromeando? Rompí mi récord del rodeo del año pasado. Pero tienes una penalización de 5 segundos por rozar el barril. ¡Ah, pastizales! Igual son 22 segundos. No está nada mal. Oye, no estés nerviosa. Recuerda que solo es diversión. Ahora tu puesto. ¡En tu marca! ¡Lista! ¡Fuera! ¡Ese fue un buen trabajo de casco, Rainbow! ¡Gracias! Pero no pude ser tan rápida como tú. ¿Qué tiempo hizo Spike? 18 segundos. ¡18 segundos! Rainbow, ¿no eres una Pony de rodeo incógnita? Rainbow Dash, ganas la carrera del barril. ¡No puedo creer que gané! Sí, pero no te acostumbres a eso. ¡Qué maravilla! ¡Buen intento! Pero déjame mostrarte cómo se hace bien. ¡Yo quiero hacerlo con ella! Son años de hacer esto. ¡Uh, sí! ¿Por qué a mí? ¡Ahora! ¡Auch! ¿Listo para otro paseo en Pony? ¡No! ¡Ahora! ¡Rainbow Dash, gané el jineteo! Y yo perdí. ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Eso es algo! ¡Lo lograrás! ¡Eso es algo! ¡Muy bien! ¿Cómo me enredé en este asunto? ¡Uy! ¿Esta cuenta? ¡Ah! 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 ¡Ah!